Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 119, del 161 al 168. Gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. Yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo por tus rectos juicios. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada los hace tropezar. Yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos. Con todo mi ser cumplo tus estatutos. ¡Cuánto los amo! Obedezco tus preceptos y tus estatutos, porque conoces todos mis caminos. El salmista se asombra ante la palabra de Dios. Dios está ferozmente dedicado a la Escritura, porque identifica estrechamente las palabras con su autor. Y hace bien. Dios es la fuente de vida y su palabra da vida. Si Dios es completamente lleno de verdad, su palabra no puede errar. Y si Dios es glorioso, la Biblia es un tesoro. El versículo 162 dice, Me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. El botín es lo que los soldados recibían después de pelear una dura batalla. Aprender a digerir la palabra de Dios requiere luchar. Señor, hemos de luchar contra nuestra apretada agenda, contra nuestras mentes distraídas, contra nuestros torzudos corazones, y contra la opinión y destén del mundo. Pero si vencemos, el resultado es oro puro. Señor, ciertamente tu palabra es una profunda mina de joyas ricas y exóticas, escondidas en las profundidades para todo el que busca allí. Dame la energía para estudiar tu palabra, que proviene del profundo sentido de valor que encuentro allí. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.